¡Suscríbete al canal! 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 pero hay que poner la pelotita donde la colocó el detalle técnico es espectacular el golpeo la manera en la que pone el cuerpo como termina deslizando ese pie de apoyo coluna cobro corto el rebote le queda el discurso se resbaló se resbaló el momento del discurso la pelota sigue viva la pelota la quieren sacar la pelota que la va a tener su limón hoy pero no se tira mira no se tira hasta esta y después si se prepara ahora en la prefabricada diego luna viene con un buen servicio cuidado la pelota sigue viva la nota entrega bien este balón van por fuera puede ser tres dentro del área en el servicio y si ya está siendo exigido el logio de los hallazgos ya van dos que le demandan este trazo es bueno aparece sabor aquí bien la baja sigue zamora sigue zamora dentro del área meten el cuerpo y después central está de espaldas arrastre esférico viene con este servicio tendidito queda el remate de cabeza el balón que sigue por encima del arco le está la meta con el área contraria la sensación de peligro es superlativo se ve un equipo que está en todo que ha aprovechado las que tiene defienden mal esta acción mexicana van a buscar allá con alí ávila buena pelota dentro del área 4 pidiendo el servicio bien el remoto más generando sin embargo méxico debe de no coquetear con el rival con el servicio el remate de la pelota cuidado este es el descuento la pelota el descuento el descuento no no pudo ser aunque sigue dentro del área el zona de peligro ya pido penal penal es una desconcentración total de todos salvo de los norteamericanos no el penal bien el penal viene ahí qué locura lo que acaba de pasar realmente alguien pito es lo que está argumento es el descuento y se puede poder sabroso el juego allá viene diego luna el regalototote de alcántara para ponerle número a la casa 2 a 1 chiqui en igualdad de condiciones no puedes darle vida al rival le has dado un regalotote tú hubiera dicho perfectamente estados pierde la regala pero el árbitro dice vámonos vamos no yo vaya por algo unas garnachonas y el chiqui y volvemos aquí a la revelación sobre los segundos 45 minutos dan y nora en la narración la crónica de los segundos 45 llega la señal arranca el segundo tiempo y aquí vamos a un oliva en la peinó en el man no va a buscar a ávila y a ver si llega a ver qué torpeza de percranos porque yo con el penal me la voy a jugar me voy a mojar como dicen parece que al y ávila es el que busca y provoca el contacto ahora en todo caso no es de meta para que juegue del otro lado ahora violante paisa recorte y le pega se va a pegar luna suelto con sol y va y someter el centro para luna el panorama metió para el varado se le fue larga en el control la tiene paredes y le va a pegar metió el centro y si mal entrada de picón dije porque juega la pelota te dije me la voy a jugar si es penal no lo agarra no lo prende no lo agarra pero es falta quiere el empate estados unidos el centro cabezazo de paredes que se va un eeuu que se siente ya cómodo pisando este sector del campo de juego que está finalizando digamos que es vive el mejor momento eeuu lo vio cuevas levantó el centro pique y ya la tiene un loto de zamora y pinta bien para el tercero suelte la paragüesca se ataca donde brady la manda al córner y lo celebra como un gol sí 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 está agrandado el portero pero mira su primera toma dice luna tocó de primera y además le sale con una directa ahora lo va a presionar a maclin que buen balón metió de primera solibán y el centro atrás tiene la pelota fernanus va a insistir marco donde la va a llevar toquecito el medio ahora le hizo muy bien ambriz cuanta categoría luego lo quiere sorprender a brady bravo bravo le dice brady lo hiciste bien no lo pone a correr a aronson y ojo con esta que va a ganar paxton pisa el área a aronson que cruce monumental de freyfield mandándole al córner alemán no y que viva méxico